El curso de AENOR sobre la UNE ISO PAS 45005 es un curso que trata de enseñar a los alumnos ya profesionales a reducir el riesgo frente a la COVID, reducir la incertidumbre por tanto para sus grupos de interés y en especial para sus trabajadores. Los objetivos concretos son que estos alumnos conozcan los requisitos de la UNE ISO PAS 45005, que sean capaces de seleccionar las mejores prácticas para sus propias empresas para de una forma viable y realista conseguir los objetivos que marca esta especificación y aprender cómo se puede integrar en sus sistemas habituales 45001 o incluso con los protocolos anticovid si ya los tienen certificados con AENOR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!